Es un buen tipo mi viejo, que anda solo te esperando Y en la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, contra mi divino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora sacame el alerdo Como perdonando el viento Hoy soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Hoy soy tu sangre, mi viejo Hoy soy tu silencio y tu tiempo Mi amor Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Nada se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora sacame el alerdo Ahora sacame el alerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Soy mi amor Muchas gracias